Atención, la periodista de investigación Claudia Toro hizo una fuerte revelación, lanzó un audiobomba donde Jorge Hernández alias El Español hace una denuncia muy grave de oscuros negociados entre el esbirro coronel Jarabe Colchado y el actual comandante general de la Policía Nacional del Perú. Bien, escuchemos las contundentes revelaciones que hace la valiente periodista de investigación Claudia Toro. La revelación de este audio importantísimo de Jorge Hernández alias El Español, el mismo sujeto conocido como el apodo del sicario, al que también utilizaron en muchos aspectos durante el gobierno de Pedro Castillo. Quiero concentrarme en alias El Español Jorge Hernández porque el audio que tenemos revelador no solo evidencia una especie, una especie de prueba para demostrar cómo operan los grupos policiales y fiscales. Precisamente, Harvey Colchado, el actual jefe de la División de Alta Complejidad, que antes, en octubre del año pasado, fue jefe de la Dirección de Búsqueda, de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dijimin. En fin, unas semanas después de que a él lo sacan del cargo, se fuga Vladimir Serrón. La historia ya la conocemos. Vladimir Serrón se fuga, nadie lo busca, nadie envió la alerta. Y todos hicieron una especie de paso lunar hacia atrás para que todos los ataques caigan en una especie de fuego cruzado. Se le culpe a Óscar Arriola, se le vincule a Dina Boluarte, porque precisamente es la jefa de Estado que controla también, es la cabeza, no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de esos organismos, del Ministro del Interior. Y el Ministro del Interior es quien incide y ordena directamente en la Dijimin, porque es un órgano, una dirección que tiene todos los equipos, todos los equipos modernos para saber dónde estoy yo, dónde está mi familia, dónde está usted, si es que le da la gana, y saberlo todo a través de correos electrónicos, geolocalización y los últimos equipos modernos. Y vamos a hablar de eso y más, porque vamos a mostrar solamente un adelanto de este audio, para que se entienda de qué se trata, porque ya estamos en vivo y tenemos más información. Vamos a hablar en exclusiva de las fotografías de quién es el aliado de Vladimir Serrón, el prófugo corrupto en la Embajada de Cuba. Y las razones por las cuales el Canciller, hoy Ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olanchea, tiene que romper relaciones con Cuba, mañana mismo. Mañana mismo para defender los intereses del Perú, por supuesto, para defendernos del terrorismo, para defendernos del socialismo, y por supuesto de los aliados de Serrón, que hoy lo mantienen comunicado vía este sistema, que lo vamos a mostrar también hoy día. Y vamos a escuchar esta parte del audio que Jorge Hernández, alias El Español, revela en comunicación con un amigo suyo, porque esto nos ha hecho llegar una fuente que quiere enviar un mensaje contundente, por supuesto. Y también les voy a revelar más adelante qué ha sucedido cuando tengo esto en mi poder y qué es lo que han hecho contra mí hace tres días. Gracias. Vamos a escuchar esta parte, los invito. Ustedes ya han escuchado parte de lo que contiene este audio revelador, porque se quiere enviar un mensaje contundente de una limpieza que se tiene que hacer. Y estoy segura que los involucrados en este audio, como Harvey Colchado, y también un segundo hombre de la policía que está bajo el mando de Colchado, de apellido Fuertes, que sabemos que es un comandante, según la fuente. Hemos cruzado además que en verdad existe un comandante Fuertes, por supuesto, el Diviac. Y estamos en este proceso de investigación, pero vamos a escuchar esta parte, en la que precisamente alias El Español comenta que el día en el que llegaron a su casa, para detenerlo, para llevarlo en Marrocado, porque luego lo soltaron, alias El Español no es cualquier persona, no es un delincuente de Tacola ni de Cinco Esquinas. Alias El Español hoy es colaborador eficaz de la Fiscalía. Y por supuesto que tiene toda una serie de mecanismos legales de protección. Pero la pregunta es, ¿por qué en este momento quiere que se sepa las negociaciones, según su versión en este audio, que mantuvo con Colchado? Vamos a escuchar. Yo no entiendo por qué me atacan de esta manera. Y ya pues, no sé, no entiendes. Entonces, son huevas. Y lo de Angulo, ya, pues si de ahí tengo todo. Si le enseñé, cuando yo traje mi teléfono, cuando lo trajo mi abogado mi teléfono, y lo abrimos, yo lo abrí delante del comandante Fuertes y de Colchado. Y vino la conversación con Angulo. Y me dijo así, me dijo, no, ¿cómo lo vas a cagar? Si ese es pata, es buena gente. Le dije, no hermano, si tú me estás diciendo que tal, yo te lo doy. Y me dijo, no, no, no. Entonces, solo agarraron los de Alfaro. Y ese chat de Alfaro, salen del teléfono de Igualito, donde tengo yo los chats de Angulo. Y, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que traje ese teléfono? Pues ahí lo leyó, lo leyó Fuertes y este loco de Colchado lo leyeron. Y me dijeron así, no, no, es pata, es pata. Y yo lo respeté, dije, bueno, es pata. Y yo también le dije, sí, es pata o es chévere. Y no hay que cagarlo porque es buena gente, ¿no? Y ahí quedamos. Entonces, la mención del actual comandante general de la policía, Jorge Angulo, es vital. Porque según lo que dice el español, Colchado sabía de la información de los chats y de la comunicación que mantenía con el ex jefe de la séptima región, porque en ese momento Angulo no era comandante general. Pero vamos a hacer cuentas y cálculos básicos. Vera Llerena sale del cargo, sacan al faro por las conversaciones con alias el español Jorge Hernández, lo sacaron de la peor manera, como un delincuente. Incluso mucha gente se asombró por toda la línea de carrera que tuvo al faro, pero fue involucrado. Y eso es un tema que tiene que investigarse en la fiscalía. Y se sabía que iba a subir Angulo. Ah, y según lo que dice el español, Angulo no me lo toques, es mi hombre. ¿Por qué? ¿Por qué él iba a colocarte en la divia? ¿Por qué iba a darte el poder? ¿Por qué iba a colaborar después, como hemos visto? ¿Por qué iba a hacer y deshacer para que los enemigos, entre comillas, de ese grupo de poder, no accedan a informaciones e investigaciones de los aliados, como pasó en la Vircote, como a San Guamán, que lo mandaron a la ratonera después de tres golpes importantísimos, los más resaltantes en los últimos diez años en la historia de la dirección contra el terrorismo? Y hay más que hablar, por supuesto. Cuando escuchamos a Jorge Hernández, alias el español, decir que Colchado vio las conversaciones, vio los chats, que tuvo el teléfono en sus manos, pero que eso no quiso ver, no quiso hablar, no quiso que él dijera. No da más detalles de si hubo una prohibición por parte de Colchado, pero lo que se entiende claramente, y más adelante vamos a mostrar otros extractos en donde habla de otros temas, pero aquí nos vamos a detener en esta gravedad, porque tiene que ver precisamente con todo lo que estamos viendo ahora y de cómo se escoge la información para que este que no me guste, que me lo quiero tumbar, este es culpable. Y este, del cual tienes información también y está en la misma línea posiblemente de investigación, no me lo toques, no quiero saber nada, no lo incluyas. Y más aún si tienen al equipo de fiscales, como la Eficop, a su cargo, donde ellos trabajan concatenadamente, y yo no he visto ninguna información ni he leído ningún documento en donde, como dice Jorge Hernández, el español, se mencione a Angulo. Es otro punto importantísimo, porque aquí revelamos, en esta parte del audio, y quiero que lo vuelvas a poner, cuando alias el español dice, lo de Angulo, yo le enseño a Fuentes y a Colchado, y él me dice, no, ¿cómo lo vas a fregar? Vamos a reemplazar esta palabra, que es una palabra suez, si es pata, y solo agarraron lo de Alfaro. Vamos a escuchar esta parte. Yo no entiendo por qué me atacan de esta manera, y ya pues, no sé, no entiendes, entonces, son huevas, y lo de Angulo, ya pues, y de ahí tengo todo, si le enseñé, cuando yo traje mi teléfono, cuando lo trajo mi abogado, mi teléfono, y lo abrimos, yo lo abrí delante del comandante Fuentes y de Colchado, y vieron la conversación con Angulo, y me dijo así, me dijo, no, ¿cómo lo vas a cagar? Si ese es pata, es buena gente. Le dije, no, hermano, si tú me estás diciendo que tal, yo te lo doy, y me dijo, no, no, no. Entonces, solo agarraron lo de Alfaro, y ese chat de Alfaro, salen del teléfono de Igualito, donde tengo yo los chats de Angulo, y, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que traje ese teléfono? Pues ahí lo leyó, lo leyó Fuertes, y este loco de Colchado lo leyeron, pues, y me dijeron así, no, 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 es pata, es pata. Ah, bueno, yo lo respeté, y dije, bueno, es pata, y yo también le dije, sí, es pata, o es chévere, y no hay que cagarlo, porque es buena gente, ¿no? y ahí quedamos. Esta parte es la más importante, la más vital. Cuando él dice este punto exacto, solo agarraron lo de Alfaro, ¿por qué? ¿Por qué le consta a él que solo agarraron lo de Alfaro? Porque nunca se habló de Angulo, porque nunca se mostró nada de Angulo, porque nunca Angulo estuvo en ninguna investigación que se supiera. Ah, por ahí puede ser que esté secreta, pues, de repente, ¿no? Porque ahora sacamos esta información y dicen, sí, investigamos Angulo, masita linda, ¿dónde está? Segundo punto, porque Angulo es comandante general hoy día. A ver, yo diría, ¿qué cosa más evidente de acá? Yo diría algo más. Es cierto que hay una estructura que se va alineando a lo que se presume que estaría sucediendo, y lo hemos hablado también, pero también hay que tener en cuenta otras variables, alias el español, es un colaborador eficaz, y se supone que él entrega toda una información. Y entonces, ¿dónde está el Ministerio Público que valida la entrega de lo que se le da a la policía? ¿La policía es selectiva por mutuos propios, o porque también hay una coordinación con el elemento? Es que para la Fiscalía, y ya sabemos cuando es dominada políticamente, hay reserva en algo, y en nada, cuando quieren que esa reserva se levante, todo se entrega, como en la playa, como en la arena, como muy muy, te lo lanzo en la mesa, entonces es más de lo mismo. Cuando se les da la gana. Pero ¿alguien sabía lo de Angulo? ¿Alguien sabía que había algún proceso? Se tiene que saber, digamos. El punto es que el componente clave aquí es la intromisión política. Así es. Intromisión política, desde el poder, desde activistas, operadores políticos, incluso de agendas internacionales, que tienen un plan, el copamiento de los organismos de justicia, de seguridad. Entonces, mientras no cambie esta real estructura de poder, que tiene más de 20 años, que tiene una agenda política, que tiene una forma clara, ya que hoy es evidente cómo actúan a través de diferentes casos y simplemente estamos pegando piezas. Entonces, mientras no cambie esta situación, vamos a seguir teniendo una justicia política, una fiscalía política, una policía política, que es crítico para el país. Hay algo importantísimo. ¿Qué le tenemos? Hay algo importantísimo. ¿La tenemos o no la tenemos, Ahora que estás hablando de la última parte, policía política se está dando la orientación con este tipo de elementos que actúan de esa forma. Pero hay otra cosa importantísima, y tú como hombre de inteligencia lo puedes corroborar hoy día. Es la presencia del G2 cubano. Ah. Que están detrás de toda esta... Vamos a hablar de ese tema en un rato. Sí, eso es algo importantísimo. Aterrizar en este caso, de las revelaciones exclusivas que hoy hemos presentado en Dime la Verdad, Jorge Hernández, alias El Español, menciona, para quienes se están conectando a esta hora de la mañana, menciona al actual comandante general Angulo y quiere que él sepa, quiere enviarle un mensaje directo. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere enviarle este mensaje? En el minuto 4 del audio, porque es largo el material que nos han hecho llegar, en el minuto 4, vamos a escucharlo en este momento, él dice, lo de Angulo. He escuchado que Angulo está hablando mal de mí. Ya me cansé. Colchado me dijo que es amigo. Lo ayudé hablando con el ministro de ese momento para que se quedara en la séptima región, obviamente, para que no lo saquen. Pero, ¿cuál es el móvil de todo esto? ¿Por qué me hacen llegar a mí un audio? ¿Por qué quieren que lo publiquen? ¿Por qué Alex El Español hoy quiere que se comente? Porque quiere enviarle un mensaje contundente a Angulo. Mira lo que tengo de ti y quiero que sepan todos que yo lo tengo. Y que si tú haces algo contra mí, esto se va a saber. Y también se va a saber que Colchado sabía y que no dijo nada. Y también se va a saber... Estas son las amenazas directas. Estas son las amenazas directas. Vamos a escuchar. Yo he escuchado que Angulo está hablando mal de mí. Y puta, yo... Yo lo voy a soltar a la prensa en todos los chats que tengo con él. Las llamadas... Ya me he cansado ya, hermano. Yo la vez pasada yo respeté porque ya sabes que Colchado, que nada, que es amigo, está bien. Yo he respetado lo suyo porque es su pata. Pero ya no, pues. O sea, ya no va a permitir que... Pero ya... Yo te dije a ti que él tenía que comer. No tenía nada, ¿no? O si tiene. Sí tengo, un montón de cosas. Y le enseñé a Colchado. Y él que me dijo, no, es mi pata, ¿cómo vas a hacer eso? Y le dije, bueno, va. General, lo que él dice en esta parte, usted coincide en que es la versión de un colaborador eficaz en una conversación que luego él puede negar, afirmar. Es cosa de él. Pero lo que él ha dicho es grave. ¿Dónde está el teléfono de alias El Español? Porque ahora ya sabemos por revelaciones y también por los últimos exámenes que se han hecho peritajes a los chats que se entregaron cuando Colchado y Barreto intervinieron a Jaime Villanueva. El teléfono no existe. Ese chat, esa captura solamente la entregó el conocido como agente especial que nosotros aquí lo revelamos en exclusiva en su momento, antes que todos. dijimos que había sido un agente especial a quien lo denominaron Roberto. Yo ya no sé si existe ese agente especial. Bueno. Yo ya no sé si ese chat lo han hecho en Photoshop, lo fabricaron en la computadora de alguien, porque el teléfono para comprobar que ese chat es real, que es verídico, ya no existe, se rompió, se destruyó. Así es, justamente de eso se trata, de que las evidencias que uno pueda mostrar tengan un sustento jurídico, ¿no es cierto? Esa es la carga de la prueba. Entonces, si el español a través de este audio manifiesta que tiene información... ¿Y qué le dio? ¿Él afirma? Pero ojo. Yo le he dado mi teléfono y ahí está. ¿Dónde está el teléfono de Álex el Español? Y aquí tiene que entrar a tallar, no solamente... Bueno, tendría que entrar la Junta Nacional de Justicia porque eso existe, ¿no? Tiene que haber pruebas que el entre ojos, WhatsApp, poner su teléfono y ya no está. ¿Dónde está el teléfono? No recibes ni en una, notaría que recibes tus imágenes de WhatsApp sin teléfono, digamos. No existe, no hay cómo corroborar que es real. Habría que ver también hasta qué punto es verdad lo que él estaba mandando como mensaje porque si él entregó su teléfono en esta primera oportunidad y hubo un proceso de selección, como has mencionado, de los WASP para solamente el general Alfaro y no el general Angulo, se supone que Colchado tiene ese teléfono. ¿De dónde el español tendría ahora esa información que lo vincula con Angulo? ¿O no entregó su teléfono y solamente hay pantallazos como en el caso de Patricia Benavides? Se puede desarmarlo con cualquier... Así es, habría que ver qué cosas lo que... Al haber entregado él su teléfono, él sabe lo que contenía y ese teléfono y ese teléfono como prueba crucial, como evidencia pura, no se puede alterar. Aún cuando hayan querido ocultarlo, lo hayan querido destruir porque no me asombra, así como se perdieron laptops de la fiscalía de una manera increíble, de una manera tipo mágica, de la misma forma, ah, el teléfono de Alex en español se perdió, se perdió, se perdió. Y entonces, como no hay lo de Angulo, nunca existió y habla cualquier cosa. Como acaban de escuchar, una vez más, el esbirro coronel Jaraby Colchado aparece involucrado en oscuros negociados con el actual jefe de la Policía Nacional del Perú y no pasa nada, pese a tantas evidencias que lo involucran, el jefe del EDIAC sigue libre. La pregunta es ¿quién lo protege? ¿Será el gobierno o el todopoderoso fiscal de la nación, Gustavo Gorriti? Bien, ¿qué opinan ustedes sobre este contundente informe? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.